¿Por qué se fue de mí? ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Españándola Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Que algún día regresarás Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve acá por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor regresa pronto ya Y así o más con sentido mija Ya no se fue ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Españándola Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Porque vivo ilusionado Que algún día regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Corazón Vuelve allá por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor Por favor regresa Por favor regresa pronto ya Por favor regresa pronto ya Porque vivo ilusionado Y algún día regresará Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más No quiero sufrir más Por favor regresa pronto ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya